Santiago capítulo 4 versículos 1 al 3 y dice así la palabra del Señor ¿De dónde vienen las guerras y los conflictos entre vosotros? ¿No vienen de vuestras pasiones que combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis por eso cometéis homicidio sois envidiosos y no podéis obtener por eso combatís y hacéis guerra no tenéis porque no pedís pedís y no recibís porque pedís con malos propósitos para gastarlo en vuestros placeres hermano en los mensajes anteriores los que vimos correspondientes a Santiago capítulo 3 los dos temas principales que hablamos ¿Alguien podría recordarlos? ¿Qué temas vimos en Santiago 3? Dos principalmente Uno tenía que ver con la lengua los peligros de la lengua lo difícil que era domar la lengua lo agresivo y las malas consecuencias de algunas palabras que podían salir de nuestra boca y como la lengua veíamos que simplemente era el reflejo de lo que había en nuestro corazón así que en un gran fragmento del capítulo 3 Santiago habla de la lengua y sus peligros y el segundo tema que tratamos en el capítulo 3 ¿Cuál era? La sabiduría hablábamos de dos tipos de sabiduría díganme la primera Una La terrenal tenía tres palabras para definir esa sabiduría que era más bien necedad de los hombres pero que definían como una sabiduría que tenía tres palabras terrenal ¿Qué más? Natural y diabólica Ok Y luego había otra sabiduría que esa sí que era buena que esa sí que traía lo que era pureza que esa sí que traía lo que era santidad y que esa sí que venía de Dios y por eso Santiago la llama sabiduría de de lo alto Muy bien Entonces nosotros vimos esos temas en el capítulo 3 y en ese capítulo volvimos a ver contrastes Santiago todo el tiempo está haciendo contrastes nos está enseñando lo que debería ser un creyente realmente alguien que tiene una fe viva alguien que tiene una fe genuina en Cristo y luego por otro lado personas que dicen tener fe que dicen ser creyentes pero que con sus frutos muestran que no lo tienen La lengua era una manera también de examinarnos y contrastar en nuestro corazón si realmente teníamos una fe verdadera en Cristo porque esa lengua que tenía veneno mortal esa lengua que podía incendiar un bosque esa lengua que podía lastimar personas obviamente no era la lengua propia de una persona regenerada y una persona que ha nacido de nuevo así mismo con la sabiduría Santiago también hace dos grupos porque cuando Santiago hablaba de la sabiduría si recuerdan la sabiduría no la definía en cuanto sabemos sino en carácter en manera de vivir él hablaba de que esa sabiduría que era terrenal que era diabólica esa sabiduría de los hombres que no es sabiduría esa sabiduría traía que traía conflictos traía envidias traía ambición personal traía confusión y cosa mala sin embargo la sabiduría de Dios traía una vida pura una vida santa una vida piadosa así que todo el tiempo la lengua nos define la sabiduría que decimos tener nos define nuestros frutos nos definen y nuestros frutos al final mostrarán si tenemos una fe verdadera o una fe falsa y ahora llegamos al capítulo 4 y también es un capítulo que apunta al corazón siempre lo he dicho desde el principio de esta carta que lo que me gusta de Santiago es que es muy práctico a veces venimos y obtenemos cartas llenas de doctrina en hebreos lo estamos viendo y lo vamos a ver en hebreos vamos a ver Cristo mayor que los ángeles Cristo como el gran sumo sacerdote Cristo mayor que Moisés los pactos y Cristo y todo eso muchas cosas a nivel doctrinal pero cuando vemos Santiago nos damos cuenta que es muy práctico nos sirve para examinarnos para hacernos muchas preguntas y se nota algo bonito aquí que es el corazón de un pastor en Santiago porque un pastor le gusta que te examines un pastor no quiere simplemente lanzar palabras al aire y que cada uno haga con ellas lo que quiera un pastor quiere que las ovejas se examinen porque quiere que haya cambio en su vida y no puede haber cambio en una vida que no se examina si yo simplemente doy por hecho que estoy bien y nunca me examino a la luz de la palabra voy a seguir igual verdad pero si yo vengo cada día a ponerme frente a la palabra de Dios y a preguntarme con esa palabra que está mal en mí que puede cambiar en mí seguramente van a haber cambios en mi vida no hay nada más arrogante que venir a la iglesia pensando que el mensaje es para otro y eso pasa muchas veces venimos a la iglesia y empezamos a pensar hoy si mi esposa hubiera venido hoy hoy si el hermano fulanito hubiera estado este mensaje era para él yo siempre creo en la soberanía de Dios y creo que Dios trae delante de su palabra aquellos que tienen que oír su palabra entonces si hoy estamos nosotros aquí yo creo que Dios quiere hablar con nosotros y el día que quiera hablar con el hermano Dios pondrá la palabra delante del hermano y traerá convicción a su corazón una de las mejores prácticas en la vida cristiana es el análisis personal el autoexamen el examinarnos a la luz de la escritura algo que siempre leemos cuando practicamos la cena del señor por tanto pruébese cada uno a sí mismo pero es algo que deberíamos hacer siempre que leemos la palabra y lo que me gusta de este corazón pastoral de Santiago es que hace preguntas porque las preguntas lo que hacen es que la persona piense en la respuesta y Santiago no simplemente dice esto es lo que hay sino que les pregunta a los que tienen delante a los que reciben la carta para que ellos lleguen a las conclusiones a mí cuando me siento con un hermano y estoy enseñándole ciertas cosas o cuando a veces me gusta explicar textos bíblicos con gente que piensa diferente en cosas que veo que están claras yo no me gusta leer y decir esto es así me gusta leer con la persona y decir que pone que entiendes que palabra es esta que significa y así la persona al final llega a la conclusión por sí sola a veces queremos que la gente simplemente acepte las cosas es mucho mejor enseñar a las personas a entender las cosas porque no siempre estaremos ahí para decirles las cosas pero ellos siempre tendrán la Biblia para aprenderlas con la ayuda del Espíritu Santo de Dios así que Santiago empieza con esta pregunta y es ¿de dónde vienen las guerras? es el tema que vamos a estar abordando hoy y Santiago empieza con esta pregunta ¿de dónde vienen las guerras y los conflictos entre vosotros? y luego hace una pregunta que lleva dentro de la pregunta la misma respuesta dice ¿no vienen de vuestras pasiones que combaten con vuestros miembros? cuando nosotros vemos esto ¿de dónde vienen las guerras? incluso en la imagen de portada que hemos puesto en la imagen hemos puesto eso hemos puesto un soldado con su metralleta en medio de una ciudad arrasada por la batalla cuando nosotros leemos esto guerras y conflictos normalmente nuestra cabeza lo más rápido que va a viajar es a una guerra como la que entendemos militares armas misiles tanques cuando vemos guerras y conflictos pensamos en la segunda guerra mundial en guerras de ese tipo en batallas por temas religiosos que han arrasado ciudades y naciones o conflictos económicos que han llevado países a la extrema pobreza pero cuando Santiago habla de guerras y conflictos en este texto yo no creo que Santiago esté hablando de guerras a nivel mundial de guerras de nación contra nación de guerras de países contra países obviamente lo podemos aplicar porque al final las guerras entre naciones y países nacen del mismo lugar nacen del corazón del hombre nacen del deseo de mandar del deseo de ser la nación más grande al final las guerras son simplemente eso el deseo de una nación de ser la gran nación simplemente es eso el no ser agradecidos con el territorio que tenemos con lo que Dios nos ha provisto en nuestro país sino el querer más para ser la gran potencia mundial para ser los grandes Estados Unidos de América a los que nadie les silba porque ellos tienen el gran ejército al final todo el mundo quiere lo mismo todo el mundo se mueve por la misma ambición pero cuando nosotros leemos aquí guerras y conflictos dice entre vosotros y yo creo que este texto se refiere concretamente a conflictos más personales la expresión guerras y conflictos entre vosotros los que usa Santiago estoy convencido que tienen que ver más el tema de conflicto del día a día mire por ejemplo este texto Tito capítulo 3 y versículo 9 pero evita controversias necias genealogías contiendas y discusiones acerca de la ley porque son sin provecho y sin valor mira aquí por ejemplo Pablo habla de contiendas de contiendas que también podríamos ver como conflictos entre personas cuando nosotros leemos este tema el tema de guerras y conflictos mencionado por Santiago se puede estar refiriendo a las discusiones del día a día a las peleas que pueden darse en el trabajo a las divisiones que pueden darse en la iglesia a las discusiones fuertes que pueden darse en el matrimonio y que acaban con una noche durmiendo en camas separadas yo creo que Santiago apunta a esos conflictos a conflictos que son más del día a día a conflictos que nos pueden pasar a cualquiera de nosotros a conflictos que podemos enfrentar tanto en casa como en el trabajo incluso en la propia iglesia entonces Santiago pensando en ese tipo de conflictos pregunta ¿de dónde viene eso? ¿de dónde vienen las discusiones entre los hermanos? ¿de dónde vienen las peleas en el matrimonio? ¿de dónde vienen las peleas con los compañeros de trabajo? ¿de dónde nacen las divisiones de la iglesia? ¿de dónde nace el chisme de hablar mal de un hermano? ¿de dónde nacen los grupitos de la iglesia de yo me llevo bien con estos y a estos no los saludo y siempre que ¿de dónde nace todo esto? ¿de dónde nacen estas cosas que traen conflictos? ¿de dónde nacen estas cosas que traen contiendas? ¿de dónde nacen estas cosas que dan lugar a discusiones y a malestar? ¿de dónde vienen estas cosas? ¿de dónde nacen Santiago no dice que vienen de Satanás? Santiago no dice que vienen del demonio de demonios de espíritus de división Santiago no dice que vienen de espíritus de murmuración Santiago no dice que vienen de espíritus de contienda Santiago no dice que vienen de espíritus de rebeldía Santiago dice que vienen de otro lugar Santiago dice que vienen de nuestras pasiones que vienen de nosotros tú sabes que uno de los mayores enemigos de la iglesia, puedes ser tú. Mira, te voy a decir una frase que cuando la digo normalmente me critican mucho porque gente no está de acuerdo, pero si la consigues entender en Dios vas a ver que es cierto. Tú puedes ser más peligroso en esta iglesia que Satanás. Y si tú te paras a analizar es cierto, porque si nosotros resistimos al diablo, él huirá de nosotros. Pero tú puedes meter leña con tu lengua. Tú puedes dividir a los hermanos. Tú puedes llegar a hacer más daño a caminando por fe que el mismo diablo. Y eso es peligroso, hermano. Porque sabemos que Satanás es enemigo del pueblo de Dios. Pero imagínate estar un día ante Dios y que Dios diga, mira, de todas las iglesias que hay que hacen cosas malas, ¿te pareció algo mal allí? Hiciste daño a esa iglesia que al menos intentaba respetar la palabra. Es mi iglesia. ¿Tú te imaginas esa conversación con el dueño de la iglesia? A mí me da mucho temor el hecho de intentar pensar que un día puedo lastimar la iglesia o personas que están dentro porque la iglesia ha sido comprada por Dios. No estás lastimando la empresa de Bill Gates. No estás lastimando la empresa que fundó Steve Jobs. No estás lastimando Amazon y a su director. Si lastimas la iglesia, te estás metiendo con el cuerpo de Cristo. Y hay que tener mucho cuidado con eso. Hay que tener mucho cuidado con eso. Porque todo eso, los conflictos, las divisiones, las contiendas, no solo en la iglesia, en la familia, en el trabajo. Santiago dice que viene de nuestras pasiones. Mira qué dice Tito, capítulo 3 y versículo 3. Porque nosotros también en otro tiempo éramos necios. Vamos a decir las palabras en alto para recordar nuestro mal pasado. Éramos necios. Éramos desobedientes. Éramos extraviados. Éramos esclavos de deleites y placeres diversos. ¿Cómo vivíamos? En malicia y envidia. ¿Cómo éramos más? Aborrecibles. ¿Y qué hacíamos unos a otros? Eso éramos tú y yo. Pero hay una palabra que dice Pablo, porque nosotros en otro tiempo éramos. Eso no es lo que somos. Eso es lo que éramos. Estábamos extraviados, pero hemos sido hallados por Dios. Éramos necios, pero ahora hemos recibido sabiduría de Dios. Éramos desobedientes, pero ahora obedecemos a Dios por el Espíritu. Entonces nosotros debemos entender que esta definición es la definición de los impíos. De aquellos que no han nacido de nuevo. De aquellos que no tienen a Dios. Y en esta definición dice que eran esclavos de los deleites y los placeres diversos. Hermanos, la definición de pasión de pasión son esos deseos internos que no provienen del Espíritu, sino de la carne y que no conseguimos sostener o que no conseguimos aguantar o que no conseguimos frenar. Las pasiones que dice Santiago, nuestras pasiones se refieren a cosas de nuestra carne, de dentro de nosotros mismos, nuestros deseos, nuestros impulsos que no son frenados y que entonces dan lugar a las cosas que Santiago va a mencionar. Pero nosotros debemos recordar que nosotros ya no vivimos en la carne. Nosotros ahora vivimos en el Espíritu. Si en verdad, dice Pablo, el Espíritu de Dios habita en vosotros. Si en verdad sois de Cristo. Porque si estáis en la carne, Pablo da por hecho que no sois de Cristo. Las pasiones de las que habla Santiago son esos deseos internos de la carne, no del Espíritu, que nos mueven a cosas pecaminosas. No he visto a nadie, nadie discute movido por el Espíritu Santo. Nadie divide una iglesia movido por el Espíritu Santo. Nadie tiene contiendas en el trabajo movido por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos llamará a poner la otra mejilla. El Espíritu Santo nos llamará a pagar el mal con bien. El Espíritu Santo nos llamará a contestar como con gracia, edificando, midiendo nuestras palabras. El Espíritu Santo nos hará ser humildes, ser pacientes, ser mansos, testificar a Cristo incluso cuando nos pisoteen. Cuando hay discusiones, cuando hay contiendas, es cuando la carne ha tomado el lugar. Cuando decimos, es que me enfadé mucho y ya no me controlé. Carne, falta de dominio. Carne. Ah, es que ya llegué al límite y no pude más. Carne. Jesús también podía haber dicho algún día, llegué al límite. Llegué al límite, pero somos creyentes. ¿Dónde está el límite? No está. No está. Si realmente sometemos nuestra vida al Espíritu de Dios. Te pueden lastimar mucho, pero aún así nada justifica el responder mal. Ah, llegué al límite. No hay límite. Hay límite para la ofensa y aún así puedes contestar de la manera apropiada. Así actuaba Jesús. Pero cuando damos lugar a la carne es cuando llegan los conflictos, dice Santiago, y las guerras entre nosotros. Viene de nuestras pasiones. Viene de nuestras pasiones. Mira este texto, estas palabras de Jesús. Lucas 8, 14. Y la semilla que cayó entre los espinos. Estos son los que han oído y al continuar su camino son ahogados por las preocupaciones, las riquezas y los placeres de la vida y su fruto no madura. Personas que oyen la palabra de Dios, pero que los placeres de la vida, aquellos que desean que su carne, sus pasiones acaban cediendo a ellos, acaban yendo detrás de ellos y la palabra de Dios no da fruto. Hay gente que puede venir aquí el domingo, según esta parábola de Jesús, escuchar el domingo el sermón hasta decir wow, qué edificante, qué palabra, pero luego sale y vuelve a enfrentarse al trabajo, a la ambición, al deseo de tener más dinero, al deseo de adquirir cosas, al deseo de comprar bienes, al deseo de ir detrás de los placeres. Y se olvida al final esa palabra que no da fruto. Al final vemos que es necesaria una obra del Espíritu Santo para que realmente haya un obrar en ese corazón, una convicción en ese corazón. Pero vemos que los placeres, que las pasiones, que los deseos de la carne al final siempre van a estar presentes. No es algo que se va a ir de la noche a la mañana. Entonces Santiago dice que esas guerras, esos conflictos, esas discusiones no vienen de fuera, vienen de dentro. Miren, cuando hay un problema en la iglesia, antes de arreglar el problema, tenemos que trabajar con el corazón de los que están involucrados en el problema, porque si arreglas el corazón de los que están involucrados en el problema, se arregla el problema. Porque el problema nace de dentro. Ah, mira, es que hay una división. ¿De dónde nace una división? Puede venir del deseo de mandar, del deseo de liderar, de rebeldía, pero ¿de dónde nace? De dentro. Si abordamos el corazón de la persona, acabamos con la división. ¿De dónde vienen los grupitos? Ah, es que no me cae bien, no me gusta, no me llevo bien. Un problema en el corazón. Si tratamos el corazón, acaba el grupito. A veces, queremos arreglar lo superficial y no tratamos la raíz. Y podemos hasta limpiar lo superficial, pero si no tratas la raíz, vuelve a brotar podrido otra vez. Hay que ir a lo profundo del corazón. Santiago está diciendo que los conflictos y las guerras entre nosotros están ahí dentro, en el corazón nuestro. Vienen de ahí. Santiago dice que el problema está dentro del hombre. El problema está dentro del hombre. Muy diferente a lo que suele decir la psicología. Porque la psicología, cuando tú llegas y dices, mira, es que soy retraído, es que soy así, es que soy asá, es que soy para cuál. ¿Sabes qué? A ver, háblame de tu infancia. ¿Cómo era tu relación con tus padres? No, mira, mi papá no me quería, nos abandonó. Ah, ya está. Ahí tienes el origen del problema. No te han querido. Y ahora tú no quieres porque a ti no te han querido. Dos más dos son cuatro. Ya está. Tú eres una víctima de tu pasado. Tú no tienes ningún problema. Tú eres una víctima de lo que te hicieron. Ay, qué bueno. Pensaba que yo tenía problemas y resulta que no fueron ellos mi problema. La culpa era de papá. La culpa era de mamá. Si me hubieran tocado otros padres, yo sería mejor persona. ¿Dónde lleva la psicología al hombre al arrepentimiento? No veo ningún sentimiento. No veo ningún sentimiento de culpa ahí. Ah, mira, no, cambia tu entorno, cambia. Mira, es que yo me siento así, así, así. ¿Cómo es en tu trabajo? No, mira, si cambias de trabajo, te cambias de piso y te vas a vivir a Miami, ahí encontrarás paz porque ese ambiente te oprime, ese ambiente te sofoca. Bueno, Jesús estuvo en el desierto y con Satanás y no lo veo muy perturbado. Porque la psicología es, si cambias lo de fuera, cambiará tu corazón. Jesús es, si cambia tu corazón, cambiará lo de fuera. Cuando cambia tu corazón, cambiará tu relación con tus padres. Cuando cambia tu corazón, cambiará tu relación con tus hermanos. Cuando cambia tu corazón, cambiará tu relación con el mundo. Porque el mundo se caerá, pero tú tendrás una paz que sobrepasa tu entendimiento. El mundo se vendrá abajo, tú tendrás confianza en un Dios soberano. Ellos te harán mal, tú devolverás bien. Ellos te odiarán, tú amarás. Ellos te maldecirán, tú bendecirás. Porque tú habrás trabajado con tu corazón. Tú ya no serás una víctima. Tú habrás sido tu propio verdugo. Y ahora habrás llevado en arrepentimiento y fe todo eso al Señor. Y tu vida será completamente transformada. Por eso el Evangelio machaca en primer lugar el orgullo. El orgullo del hombre. Santiago dice que el problema está en nosotros. Y no es la primera vez que Santiago ha dicho esto. Mira Santiago capítulo 1 versículos 13 al 15. Que nadie diga cuando es tentado, soy tentado por Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal y él mismo no tienta a nadie. Sino que cada uno es tentado cuando es llevado y seducido por su propia pasión. Después, cuando la pasión ha concebido, da a luz el pecado. Y cuando el pecado es consumado, engendra la muerte. Pero ¿de dónde viene la tentación de nuestras propias pasiones? De nuestras propias concupiscencias. ¿Verdad? El problema está ¿dónde? No es, ay, es que mira, yo caí porque Satanás me puso delante. Ah, Satanás te puede poner, te pone delante mil cosas cada día. Cada día pasamos delante de mujeres, cada día pasamos delante de hombres, cada día tenemos delante bebida, la oportunidad de volver al tabaco, la oportunidad de volver a las drogas, la oportunidad de volver a la borrachera, de volver a la fiesta, cada día lo tenemos delante. Pero, si el corazón está en Dios, no importa lo que tenga delante. No importa. Yo puedo tener Babilonia delante y no sentir nada por Babilonia. Hermano, cuando el corazón ha sido tratado por Dios. Hermano, Dios no te quita del mundo. Dios quita el mundo de ti. Eso es lo que no le pasó a esa mujer que se convirtió en estatua de sal. Porque hay gente en la iglesia que ellos han salido de Sodoma. Pero Sodoma no ha salido de ellos. Cuando hay nuevo nacimiento, seguimos en Sodoma. Pero Sodoma ya no sigue en nosotros. Hermanos, no podemos irnos a una isla desierta, a fundar un país cristiano, una bandera cristiana, con la constitución de los cristianos, y entonces así, miren, les digo una cosa. Si cogiéramos a todos los que dicen ser cristianos, los lleváramos a una isla, solo a ellos, habría guerras en unos años. Habría violaciones en unos años. Habría conflictos en unos años. Porque si creemos que irnos a una cueva hará que dejemos de pecar, es que no hemos entendido que el mayor problema y enemigo está dentro de nosotros. Pablo dice en Romanos 7.23 lo siguiente, pero veo otra ley en los miembros de mi cuerpo que hace guerra contra la ley de mi mente y me hace prisionero de la ley del pecado que está en mis miembros. Pablo reconoce que tenía una batalla con su carne, consigo mismo, y nosotros debemos reconocer esa batalla, hermanos. Hermanos, la Biblia nos llama a mortificar el pecado, no a tumbarnos en una hamaca y esperar que dejemos de pecar automáticamente. La Biblia nos llama a orar sin cesar. La Biblia nos llama a ayunar. La Biblia nos llama a estar velando, a estar atentos, a resistir al diablo, a ver la tentación y apartarnos, al ver el mal y apartarnos, a no jugar con el pecado, a no jugar con los límites. La Biblia está llena de avisos así. Pondrá un hombre fuego en el pecho y no se quemará. Está llena de avisos de que si te acercas al pecado vas a caer, si tonteas con la mujer extraña vas a sucumbir. Está llena de avisos de tu carne es débil. No te fíes de ti mismo. Miren, hay gente que, ay, yo no confío, mi mujer ha salido con unas amigas, yo no me fío de mi mujer, es que no me fío ni de ti. Si tú sales con unos amigos, te fías. No te tienes que fiar de nadie. De nadie. Eso no nos debe llevar a una desconfianza celosa y posesiva, porque es que yo soy igual de peligroso que ella. Yo confío que si es una mujer de Dios, el Señor va a retener su carne porque vive en el Espíritu. Así mismo confío que si yo mañana salgo y no está mi mujer y pasa una muchacha, yo soy un hombre de Dios y tengo que confiar que si estoy velando y me estoy guardando, el Señor me va a hacer actuar de la manera apropiada en esa circunstancia. Pero las dos cosas son igual de peligrosas porque los dos seguimos batallando con la carne y si uno se relaja, la carne se levanta. ¿Sabían una cosa? La gran mayoría de veces que algunos de los hermanos pasan por momentos fríos en la fe, hermano, cuando hablo con ellos, cuando comparto con ellos, cuando lo analizo, el problema es ellos. Es ellos. Ah, mira, es que fulanito ahora está en un mal momento espiritualmente. ¿Está orando? No. ¿Está leyendo la Biblia? No. ¿Congrega con regularidad? No. ¿Se junta con hermanos para edificarse? No. Él es el problema. Ha dejado de alimentar su vida espiritual y su carne está gritando. La iglesia no es el problema. No vengas a victimizarlo. Lo han dejado solo. No. La iglesia sigue en el mismo lugar. ¿Qué venga, cabezón? Es que me cansa la gente que viene a la iglesia a decir, nadie va. ¿Qué venga? Es que seguimos aquí, ¿eh? No hemos cambiado de dirección. No hemos cambiado de horario. Es más, la persona que se va no tiene derecho a quejarse porque él nos ha dejado a nosotros. La iglesia sigue aquí. No le cerró la puerta. No le digo, no entres, no eres más nuestro. No, esa persona que está diciendo la iglesia no viene, ven, si la puerta está abierta. El horario es el mismo, pero nos gusta victimizarnos para no reconocer nuestra culpa. Eso pasa desde Génesis. Pasa desde Génesis. ¿Por qué es más cómodo irse al mundo a pecar diciendo, la iglesia me obligó a pecar? Yo estaba tan bien, yo era tan santito, pero ahora estoy aquí en el mundo porque la iglesia no se preocupó por mí. ¡Ah! te costó poco irte allí porque si fuera la iglesia te vas a otra. Pero te has ido al mundo, ¿eh? ¿Te falló el Señor acaso? ¿Te traicionó Jesús? ¿Te dejó solo Dios? Así que no cuentes historias. Ya basta de victimizar algunas cosas que no son victimizables. Porque a mí la iglesia me falla y soy el pastor de esta congregación desde hace ya más de 10 años y nos han fallado y nos han traicionado y han hablado mal a nuestras espaldas y les hemos sonreído como si no lo supiéramos y fingiendo que no sabemos nada y hemos seguido aquí tragando esas cosas, soportándonos los unos a los otros y amando a esta iglesia porque Cristo los redimió y son pecadores que entendemos que lo harán pero un día el Señor transformará el corazón y dejarán de hacerlo. Pero sé que si me voy a otro sitio me encontraré los mismos problemas porque no congrego con ángeles, congrego con pecadores. Por eso estaremos sirviendo a esta iglesia siempre y nos harán daño y nosotros también decepcionaremos a la iglesia. Pero quien no me ha decepcionado es el Señor y por encima de todo soy un siervo de Dios antes que de la iglesia y Él no me ha fallado para que yo tire la toalla. Yo tengo el deber de amar a la iglesia hasta el fin de mis días. Me hagan lo que me hagan porque para eso me llamó el Señor. No me dijo pastorealos mientras te quieren. Me dijo pastorealos siempre. Y ese es nuestro trabajo. Nos podíamos todos victimizar. No, yo dejo el ministerio. No, hermano. Ya basta. La vida es dura. Nos van a fallar. ¿Y por qué? Porque hay conflictos. ¿Y por qué? Porque hay guerras. ¿Y por qué? Porque a veces damos lugar a la carne. Ay, no tuve que decir eso. Pero dijiste, ya está la herida. Ay, me equivoqué. Pido perdón. Pastor, a mí me duele esto mucho. A veces prefiero que no me lo cuente. Pastor, quiero confesarle que hablé mal de usted. Esta no la sabía. Estaba mejor sin saberlo. No, pero vengo a pedirle perdón. No es muy bonito. Ahora yo tengo que pedirte perdón a ti. No, ¿por qué? Porque yo no hablé mal. Pero mientras me lo contabas te he odiado tanto. Está bien, pero no lo sabía. Y ahora que lo sé, duele. Pero, ¿qué toca hacer? Dio lugar a la carne. Yo también me puedo equivocar. Si no estamos velando. Si no estamos vigilando constantemente nuestra vida. Si llegamos por un instante a pensar que haber nacido de nuevo significa no voy a fallar nunca más y nos relajamos. Hermano, va a ser un catastrófico. Hermano, nosotros tenemos un problema y es que aunque hemos sido hechos libres del pecado, quedan resquicios. y hasta que no tengamos un cuerpo glorificado vamos a batallar con esta carne. Pero, pero, la actitud del cristiano no es ay, pues entonces tirémonos a la carne ya porque todos, no, la actitud del cristiano es de guerra, es de batalla, no es de tirar la toalla y rendirse en los brazos de la carne, es de luchar contra la carne. Hermano, ¿cuánto estás batallando contra ti mismo? ¿Cuánto tiempo estás orando en vez de porque Dios cambia a tu marido porque Dios te cambia a ti o porque Dios cambia a tu esposa porque Dios te cambia a ti o porque Dios cambia al hermano porque Dios te cambia a ti? ¿Cuánto trabajas en oración por tu carácter? ¿Cuánto, cuánto tiempo llevas tu orgullo al Señor en ayuno y oración? ¿Cuánto tiempo llevas al Señor tu falta de amor en ayuno y oración? Porque, ah, no, yo amo a todos mucho como Cristo hay que orar más. Hay un momento en que Pablo escribe a los tesalonicenses diciendo los que ellos aman a la gente pero les escribe diciendo para que abundéis más en ello. Siempre se puede amar más y mejor. siempre se puede vivir más en santidad. Siempre se puede andar de una manera más piadosa. Siempre se puede desechar un pecadito más. Pero eso son horas de oración. Horas con el santo para que el pecador se vaya santificando más y más. Pero para eso debemos reconocer una cosa, que el problema de las guerras y los conflictos soy yo. y muchas veces mi carne me juega esas malas pasadas. Segundo punto, el versículo 2. ¿Cuál es el resultado de esto? ¿Cuál es el resultado de las pasiones? ¿Cuál es el resultado de dar lugar a esas pasiones que batallan en nuestros miembros? ¿Cuál es el resultado? Mira qué dice el versículo 2. Codiciáis y no tenéis y por eso cometéis homicidios. Son palabras feas. Segundo, sois envidiosos y no podéis obtener, por eso combatís y hacéis guerra. Y luego dice, no tenéis porque no pedís. ¿A qué cosas pueden dar lugar estas pasiones? ¿A qué cosas pueden dar lugar estos deseos de la carne si no los controlamos? Hermano, no considero que esta lista de Santiago sea exhaustiva. Es decir, estas son las cosas que pasan si dan lugar a la carne. Creo que son algunas. Codicia, homicidio, envidia. Algunas personas creen que la palabra homicidio, en este caso, la palabra original realmente se refiere a celos y envidias. Pero, la palabra homicidio se podría usar tranquilamente en el ámbito de conflictos entre hermanos porque el propio Señor Jesucristo habló de que el homicidio podía simplemente ser el hecho de aborrecer y hablar mal de un hermano. Mira lo que dice Mateo capítulo 5 versículo 21 y 22. Habéis oído que se dijo a los antepasados no matarás y cualquiera que cometa homicidio será culpable ante la corte. Pero mira que dice Jesús, pero yo os digo que todo aquel que esté enojado contra su hermano será culpable ante la corte y cualquiera que diga raca a su hermano será culpable delante de la corte suprema y cualquiera que diga idiota será reo del infierno de fuego. Wow, son palabras duras hermano. El Señor está diciendo cuidado cuando hables de tu hermano. Hasta de los más torpes, hasta de los más torpes. Hasta de los más inmaduros, hasta de los más inmaduros. Hasta de los que fallan más, hasta de los que fallan más. No todos los hermanos están en el mismo nivel de madurez. No todos los hermanos están en el mismo nivel de crecimiento espiritual. No todos los hermanos conocen al Señor igual y han crecido en santidad igual. ¿Qué pasa si esperamos de un recién convertido lo mismo que de alguien que lleva 10 años en el Señor? Hermano, y a veces tenemos tendencia a ver a gente que nos falla haciendo cosas que no son propias de un creyente y actuamos o hablamos mal de esas personas. La pregunta que nos debemos hacer es ¿estamos hablando mal de un hermano? ¿Qué dice Jesús? Que nos juzgará por ello. Pero yo te digo más, no debemos hablar mal ni siquiera de los que no son hermanos. Mira que dice Juan en 1 de Juan 3 15 todo el que aborrece a su hermano es homicida y vosotros sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Todo el que aborrece a su hermano es un homicida. La mejor manera de mostrar que aborreces a tu hermano es hablar mal de él. Si yo critico al hermano, murmuro contra el hermano, desprecio al hermano, no trato bien al hermano, ignoro al hermano y cualquier cosa así contra el hermano, yo muestro una cosa, aborrezco al hermano y si aborrezco al hermano, el apóstol Juan dice que soy un homicida y sabemos que los homicidas no entrarán en el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque los homicidas, los que aborrecen a sus hermanos, no tienen el amor de Dios en ellos. Hermanos, Jesús tuvo mucha paciencia con un Tomás incrédulo, con un Pedro, con un carácter, un poquito peculiar que lo acabó negando tres veces y no veo a Jesús murmurando de sus discípulos. Él es nuestro modelo a seguir, Él es el ejemplo a seguir y si Jesús lo hizo, nosotros también podemos porque no me gusta nada la gente que usa esa frase de, pero yo no soy Jesús, pero la Biblia dice que tienes que ser como Él. Es que esa frase, esa frase es tan absurda, es decir, Jesús no haría eso, pero yo no soy Jesús. Ah, vale, perfecto, eres Satanás porque te estás pareciendo más. Pablo no era Jesús, pero Pablo pudo decir imitadme a mí porque yo imito a Jesús. Así que me parece que esas frases como, es que todos somos pecadores, es que yo no soy Jesús, es que todos pecan de alguna manera, al final creo que todas esas frases solo sirven para decir algo, déjame seguir dando lugar a la carne tranquilo, solo sirven para eso. Es como decirle al mundo, déjame pecar en paz, déjame seguir metiendo leña a quien yo quiero pero no me metas leña tú a mí porque yo justifico mi pecado y esa persona que yo critico también lo podría justificar, al final todo el mundo puede justificar lo suyo. Yo he llegado a ver testimonios de maltratadores que dicen es que la amo, he llegado a ver maltratadores que lo justifican con amor, es que la amo tanto que me pongo celoso y no me controlo y tú dices en serio justificar un maltrato hermano todo se puede justificar todo Robin Hood justificaba los robos es que yo se lo quito a los ricos y se lo doy a los pobres está robando ya pero a los ricos ya pero está robando pero lo doy a los pobres pero está robando es como esa gente que te dice pastor si tengo que robar para comer está justificado no ya está respuesta sencilla no está justificado no ha dicho Dios no ha visto a un justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan créele a Dios no busques el camino fácil pica una puerta y pide una manzana pide una sandía pide una barra de pan mendiga si hace falta pero no robes que estamos en España hombre que cada mendigo que se pone en la puerta de un supermercado sale con la compra de la semana que además tenemos un país que gracias a Dios tiene las puertas abiertas siempre para la solidaridad el que roba aquí hermano no es por hambre es por gusto te lo digo en serio el que roba en España conociendo las ayudas que se dan conociendo las ayudas de comida que se dan el que roba en España es vicio es maldad y es simplemente pecado movido a su carne y a su naturaleza pero no es necesidad no lo es hermano no podemos justificar el pecado no podemos hacer eso hermanos si aborrecemos a un hermano nada lo justifica mira yo tendría motivos para haber dejado ya la iglesia yo tendría motivos igual iglesia tendría motivos para haber dejado el matrimonio yo tendría motivos para no estar ya hablando más de un hermano todos tendremos motivos para todo hermano hermano para todo vas a encontrar un ya pero es que una justificación pero no somos llamados a justificarnos somos llamados a pasar por encima de esas cosas y devolver el bien el amor la paz traer paz traer bien poner la otra mejilla a eso somos llamados no te agarres a las justificaciones para calmar tu conciencia no hagamos las cosas que el señor dice que debemos hacer las guerras y conflictos movidas por nuestras pasiones dice santiago que dan lugar a homicidios a aborrecernos da lugar también dice a la envidia y a la codicia santiago 3 14 recuerdan que dijimos esto pero si tenéis celos amargos y ambición personal en vuestro corazón no seáis arrogantes y así mintáis contra la verdad el versículo 16 decía porque donde hay celos y ambición personal ahí hay confusión y toda cosa mala santiago en ese texto está definiendo a las personas que tienen una sabiduría terrenal diabólica natural es decir a necios impíos y de esa necedad nace que celos envidias porque el impío se mueve por su carne el problema de todo hermano radica en el amor al mundo todo nace de ahí todo nace de ahí mira lo que dice primera de Juan capítulo 2 versículo 15 y 16 no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo una cosa y una aclaración para los que a lo mejor son nuevos en cuanto a este texto es interesante que cuando leo Juan 3 16 que dice de tal manera amó Dios al mundo y ahora Dios nos da una orden no améis a ver Dios tú lo amas y yo no lo puedo amar la cuestión es que la palabra mundo no significa lo mismo en los dos textos cuando Juan escribe no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo la palabra mundo en la escritura a veces significa diversas cosas por ejemplo a veces la palabra mundo se refiere al planeta al planeta tierra como la creación a veces la palabra mundo se refiere a personas a la humanidad y a veces la palabra mundo y es esta que usa Juan se refiere a lo que nosotros llamaríamos mejor y me gusta más mundanismo es decir el sistema de valores y principios mundano y contrario a Dios y eso es lo que Dios dice que no debemos amar no podéis amar el mundanismo no podéis amar sus deleites sus placeres sus pecados sus principios sus valores porque son contrarios a Dios y dice no améis el mundo ni las cosas que están en el mundo porque porque si alguno ama el mundo el amor del padre no está en él hermanos si amas el mundanismo si amas las cosas pecaminosas que ofrece este mundo Juan dice que el amor de Dios no está en ti que tú no conoces a Dios porque porque todo lo que hay en el mundo número uno la pasión de la carne esa expresión no nos recuerda nuestro texto de donde vienen las guerras y los conflictos entre vosotros de vuestras pasiones las pasiones de nuestra carne a qué se refiere Juan las pasiones de la carne a esos deseos pecaminosos a esos deseos de la carne que brotan del interior de cada uno de nosotros dice Juan que esas cosas la pasión de la carne luego la pasión de los qué es la pasión de los ojos la pasión de los ojos son esas cosas que ahora sí son externas esas tentaciones que tenemos fuera y que pueden ser atractivas a nuestros ojos así que Juan dice que la pasión de la carne es decir los deseos carnales que pueden venir de dentro de nosotros la pasión de los ojos los deseos pecaminosos que pueden estar frente a nosotros y la arrogancia de la vida esa expresión la arrogancia de la vida se refiere a esa autoconfianza del hombre a ese deseo y esa jactancia propia de conquistar todo por la fuerza de su brazo entonces Juan dice que esas pasiones de dentro esos deseos pecaminosos de fuera y esa arrogancia del hombre no proviene del padre sino que proviene del mundo y al final esas cosas son las que dan lugar en ese amor al mundo a que nosotros acabemos pecando contra el Señor nuestras pasiones internas así que Santiago ha dicho que nuestras pasiones internas las pasiones de nuestra carne los deseos internos de nuestra carne que a veces no sometemos y no conseguimos controlar acaban trayendo guerras y conflictos entre nosotros entre los cuales se ha dicho envidias homicidios hablando de aborrecer al hermano quizá pleitos disensiones podríamos poner muchas cosas ahí muchas cosas así que déjame decirte algo antes de terminar con el tercer punto de hoy y concluir con esta enseñanza todo lo malo que pasa en tu casa es de la carne no es algo espiritual no nace del Espíritu Santo que mora en ti tus conflictos en el matrimonio son problemas que brotan de la carne conflictos entre hermanos son problemas que brotan de la carne conflictos en el trabajo son problemas que brotan de la carne no nacen del Espíritu Santo entonces que hacemos hermanos que hacemos denme ideas que vamos a hacer seguir con los conflictos quieren seguir con ellos quieren seguir con conflictos en el matrimonio quieren seguir con conflictos en la iglesia lo mejor quieren seguir con conflictos en el trabajo quieren seguir teniendo peleas cada dos por tres con alguna persona discusiones cada día enemistados con alguien quieren seguir con eso entonces que hacemos denme ideas enséñenme ahora díganme que podemos hacer hermanos levanten la mano y denme ideas si el problema es la carne que hacemos ideas manos arriba Fer número uno arrepentirnos hermano debo reconocer que la culpa es mía y arrepentirme no soy víctima soy verdugo yo estoy en la discusión porque quiero porque si me giro y me voy se acaba tenemos una gran frase dos no discuten si uno no quiere porque si yo agacho la cabeza rápido acaba la discusión pero si vamos a empezar el juego de a ver quién tiene la última palabra podemos quedarnos hasta mañana porque nuestro orgullito no va a quedar por debajo del otro verdad y al final yo daré el último grito y sobre todo nosotros los hombres que somos muy machitos y tenemos la voz más grande y entonces al final damos el golpe en la mesa y se acabó cada uno a dormir para un lado y bien para la gloria de Dios porque eso es lo que agrada al Señor pero si nos arrepentimos que pasa si reconocemos nuestras faltas si reconocemos nuestro pecado es el primer paso que más André pedir perdón hermano porque porque los conflictos no los tenemos con nosotros solos Santiago ha dicho de dónde vienen las guerras y conflictos entre entre vosotros está bien pedir perdón a Dios pero he lastimado a alguien me gusta la actitud del hijo pródigo porque el hijo pródigo no viene directamente y dice yo le tengo que pedir perdón a Dios y ya está no el hijo pródigo dice una frase muy buena padre he pecado contra el cielo porque primeramente ofendemos a Dios si o no primeramente el ofendido es Dios pero el hijo pródigo dice he pecado contra el cielo y contra ti eso es lo que tenemos que hacer amor he pecado contra Dios y contra ti perdóname no te tenía que hablar así he ofendido primeramente a Dios pero también te he lastimado a ti me gusta la actitud de saqueo él había ofendido a Dios por mucho tiempo pero cuando saqueo se convierte al Señor cuando saqueo es regenerado por el Espíritu Santo no sólo se arrepiente probablemente ante Dios sino que dice restituiré todo lo que he hecho porque lo que he hecho ha afectado a personas pastor si yo he hecho algo malo y me arrepiento ante Dios tengo que ir a pedir perdón a la persona siempre que sea posible arregla el mal que has hecho no te quedes sólo con el perdón de Dios deja que la otra persona vea que también estás arrepentida hay que pedir perdón ¿qué más hacemos? viene de la carne hermano ¿cómo lo hacemos? ¿cómo lo matamos? Romero ¿cómo? examinarse cada día la carne está ahí hermano la carne está ahí y nosotros debemos hacernos como una radiografía diaria a ver qué hay por dentro uy el orgullo tengo inflamación de orgullo tengo soberbitis y tengo que hacerme mi examen hermano tiene que ser cada día porque el día que dices ah mira el orgullo está ahí aflorando y lo mato aquí lo voy a matar aprietas aquí y sale uy mira el rencor se asomó voy a tapar el rencor toda la vida toda la vida pero si no tapo nada hermano lo peor es que va a salir el rencor el orgullo y la soberbia toda la vez y eso ya va a ser la definición de un no creyente así que debemos examinarnos cada día pero ahora me he arrepentido he pedido perdón y me examino y veo las cosas y ahora que veo las cosas que hago que hacemos las miro y pues no pinta bien que hacemos Ovidio ayuno y oración a todos nos gusta ver esa frase este género no sale sino con ayuno y oración hermano este género no sale sino con ayuno y oración me parece que solo tomamos eso para los demonios y se nos olvidó que hay algo peor que el demonio que se llama pecado y ese género no sale sino con ayuno y oración porque todos reconocemos que somos orgullosos pero déjenme hacer una pregunta ¿cuántos llevan seis años ya reconociendo que son orgullosos? yo pastoreo gente que llegó hace cuatro años diciéndome es que tengo un carácter fuerte y lleva cuatro años diciendo es que tengo un carácter fuerte y digo vale está bien es como el que va a alcohólicos anónimos hola soy Juanma y soy borracho ¿salimos al bar ahora? no yo voy a venir cada día y reconocer que soy un borracho pero voy a beber no basta con reconocerlo si no lo voy a arrancar de raíz yo si voy al huerto arriba de casa y le digo a Clicia Clicia he subido y hay malas hierbas vale si no las arranco mañana subo y siguen ahí hermano ayuno y oración ayuno y oración arrepentirnos pedir perdón examinarnos y orar ir al Señor porque sólo el Espíritu de Dios puede arrancar esas cosas del corazón mire hermano tú no dejarás de ser orgulloso tú no dejarás de ser soberbio tú no dejarás de sentir rencor tú no dejarás de sentir rabia sólo Dios puede dejar esas cosas sólo Dios puede hacer esa obra así que debemos ir al Señor y el tercer punto el tercer versículo es corto pero tiene una enseñanza interesante dice así lo he titulado la oración no respondida pedís y no recibís porque pedís con malos propósitos para gastarlo en vuestros vuestros placeres ahora Santiago ha hablado de hombres que debido a sus pasiones tienen guerras y conflictos y han dado lugar a envidias a homicidios a celos y por lo tanto qué oraciones van a salir de ese corazón qué oración va a salir de un corazón que tiene celos envidias que está lleno de odio de enfado qué oración va a salir de ahí algo espiritual no y por eso Santiago dice como conclusión pedís y no recibís porque hasta vuestras oraciones están contaminadas por el estado de vuestras pasiones vuestras pasiones están afectando hasta vuestra manera de orar estáis dando tanto lugar a la carne que vivís orando a veces por cosas carnales y por eso Santiago dice pedís y no recibís porque pedís mal para gastarlo en vuestros deleites en vuestros placeres y hermano es interesante porque déjame hacer un recorrido rápido de 10 minutos por una cosa las promesas bíblicas sobre la oración porque Santiago dice pedís y no recibís pero en cuanto a la oración Jesús hizo unas promesas muy contundentes Mateo 7 del 7 al 11 miren este texto pedís y si os Santiago ha dicho pedís y no se os da si o no ha dicho pedís y no recibís pero Jesús hizo una promesa pedís y si os dará buscad y hallaréis llamad y si os abrirá porque todo el que pide recibe recibe el que busca haya y el que llama se le abre y mire que ejemplo da o que hombre hay entre vosotros que si su hijo le pide pan le dará una piedra o si le pide un pescado le dará una serpiente pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos cuanto más vuestro padre que está en los cielos dará cosas buenas a los que le piden una promesa de Jesús pedís y si os dará pero mira lo que ha dicho al final si vosotros vosotros que sois malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos cuanto más vuestro padre no dará cosas buenas a los que le piden ojo que hay que entender ese texto porque porque él no está diciendo simplemente pide lo que quieras lo que te dé la real gana y yo te lo doy porque si tu hijo a las dos de la tarde está en el súper sabes que vas a comer en 10 minutos y tu hijo te pide una tarrina de medio kilo de helado se lo das claro que no a no ser que seas un padre nefasto pero si eres un padre normal le vas a decir no y le vas a decir el por qué porque ahora vamos a comer si quieres te cojo el helado para luego o para más tarde o para el domingo pero ahora no que luego no comes si te doy ahora un cruzán no tendrás hambre ahora para comerte la comida nutritiva que necesitas los padres no le dan a los hijos todo lo que quieren si ahora llega no sé un hijo de uno de vosotros acá se le dice papá cómprame una una AK-47 que quiere ir al parque con mis amigos bien cargado lo del yo-yo lo entiendo los tazos lo entiendo ya no se llevan esas cosas yo soy viejo tengo hermano yo he vivido muchos cambios de generación porque tengo 33 33 no 33 me olvida tengo no 2 no 3 33 tengo tengo 33 años y qué desastre tengo 33 años y soy de una generación que jugaba con unos chismes que se llamaban gogos si eres de los míos has jugado con gogos has jugado con tazos has jugado canicas a mí me ha gustado porque yo pillé el teléfono pero lo pillé tarde ya lo pillé a mis creo que 15 16 ya estaba entrando en la edad de la tontolencia en la edad del pavo bien llamada aquí en España pero yo jugué con esas cosas hermano pero si yo voy a mi padre y le pido que en vez de unos gogos o una pelota mi padre me compre yo le pedí una F un tirachinas y mi padre no me dio un tirachinas y dije papa mira es que cómprame un tirachinas lo venden aquí en el chino este está barato cómprame un tirachinas mi padre pensó tirachinas Juanma eso son palomas muertas eso seguro que son palomas muertas este niño va a coger piedras eso y se va no es capaz de ponerse en la ventana esconderse tirarla al vecino y agacharse mi padre no estuvo tan loco como para darme un tirachinas por eso me lo tuve que fabricar pero pero lo importante fue que yo ya tuve mis tirachinas Daniel el travieso lo que quiero decir es que un padre no le da todo a un hijo le da lo que cree que le hace bien cuando Dios dice pedid y se os dará al final dice cuanto más vuestro padre no dará cosas buenas a los que le piden el señor no te dará todo lo que pidas te dará lo que sea bueno para ti pero no bueno según tú porque la novia puede ser buena para ti el esposo puede ser bueno para ti pero es lo bueno según Dios así que en primer lugar esos textos a veces se utilizan mal como pide y te dará no lea hasta el final te dará lo que Dios crea que es bueno segunda cosa que también nos promete el señor mira Marcos 11 23 y 24 en verdad te os digo que cualquiera que diga este monte quítate y arrójate al mar y no dude en su corazón sino crea que lo que dice va a suceder le será concedido por eso os digo que todas las cosas por las que oréis y pidáis creed que ya las habéis recibido y os serán concedidas de ahí de esas frases el movimiento este palabra de fe es declaralo como cree que ya lo ha recibido cree y pasará esta mucha metafísica pero no es lo que quiere enseñar el señor cuando alguien me dice es que no tienes fe porque el señor nos ha dado fe para mover montes ni uno ha pasado la prueba que les digo ahora cada vez que uno me salta con esto les digo acompáñame a la ventana ¿tienes fe campeón? dile a ese edificio que se mueva díselo decláralo declara ese edificio trasladado 10 metros en el nombre del señor vamos héroe de la oración vamos ser todopoderoso que tienes autoridad para mover montes y luego ya vas a un nivel más bajo dije mira no te voy a pedir algo tan escandaloso porque los vecinos se van a volver locos y empiezan a mover el edificio yo sé que por eso no lo mueves porque no quieres darle la noche a los mueve el banquito del parque muévelo un banquito nadie ahí sentado no mueve nada hermano no mueve nunca nada usan el texto pero a la hora de aplicarlo no he visto ni un lápiz mover algún sinvergüenza habrá hecho así como ¿has visto? he movido un lápiz pero lo harán pero no mueve nada porque ese texto no nos está diciendo que ahora cada uno vaya moviendo montes a su antojo ese texto nos llama a creer en Dios creer que Dios puede mover los montes creer que para Dios no hay nada imposible y pedir creyendo que Dios puede hacerlo pero no pedir declarando y que por eso los montes se moverán ahora dentro de nada me van a mandar algún vídeo por internet de alguien moviendo un monte pero me tragaré mis palabras pero en esas promesas sobre la oración el Señor da más detalles mira que dice Juan 14 13 y todo lo que pidáis en mi nombre lo haré wow todo todo lo que pidamos en tu nombre lo harás pero mira que dice para que el Padre sea glorificado en el Hijo miren Dios solo responde oraciones para su gloria no para tu gloria no puedes coger un versículo que habla de la oración y olvidarte de todos los otros cada uno coge el versículo de la oración que le interesa pero Jesús no dijo solo una cosa de la oración dijo muchas cosas y lo que yo tengo que coger sobre la oración es todas las cosas que Jesús ha dicho de la oración y de ahí sacar las enseñanzas enseñanza número uno Dios siempre me va a dar lo que Él cree que es bueno para mí enseñanza número dos yo puedo pedir cualquier cosa hasta podría pedir que un monte se moviera y creerlo porque sé que Dios no tiene límites pero número tres todas las oraciones que Dios responda es para que Él sea glorificado no para mí ego personal y número cuatro primera de Juan 5 14 y esta es la confianza que tenemos delante de Él que si pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad Él nos oye así que hermano Dios te dará lo que es bueno para ti conforme a lo que Dios considera bueno Dios no tiene límites y puedes pedirle cualquier cosa porque Dios hasta montes puede mover y puedes creer que Dios lo hará pero Dios lo hará para su gloria y lo hará si es su voluntad todo eso tenemos que ver de la oración no sólo el texto que a mí me apetece pero aquí Santiago ha dicho que eso no pasará porque están pidiendo mal están pidiendo para sus propios deleites y por eso quiero terminar con un ejemplo de oración contraria a esta oración egoísta y es la oración de Salomón miren este texto segunda de crónicas capítulo 1 versículo 7 vamos a analizar rápidamente esto aquella noche Dios se apareció a Salomón y le dijo pide lo que quieras que yo te dé cuando yo leo esta escena la primera vez me viene una película a la cabeza y seguramente la conocen han visto a Aladín habrán visto la de dibujos y algunos habrán visto incluso la nueva versión que habrán hecho yo sólo la vi porque hacía Will Smith de genio de la lámpara y a mí ese hombre me cae medio bien pero cuando nosotros vemos a Aladín cuál era la trama de esa película un genio una lámpara y todo aquel que encontraba la lámpara y la frotaba salía al genio y le concedía que todos han sabido la historia pero es curioso todos tenían tres deseos pero según el corazón de aquel que tenía la lámpara los deseos eran unos u otros unos querían poder unos querían un reino había el señor este con el bigote raro y la serpiente fea no me acuerdo los nombres pero ese hombre quería al genio ¿para qué? para hacerse el hombre más poderoso más grande más rico pero luego vemos que esa lámpara cae en las manos de otra persona una persona quizá que parece como un pobre un bandido pero es una persona que al final desea incluso que sea libre el genio esa película más allá de las cosas que puedan pensar y decir tiene una enseñanza que al final no se trata tanto de los deseos sino de quién pide los deseos pues cuando yo veo esta escena con Salomón a mí me recuerda esta película ¿por qué? porque Salomón se encuentra con Dios que muchos podrían definir como el genio de la lámpara y ese genio que le dice oye pídeme un deseo porque Salomón se acaba de encontrar con el Dios de lo imposible y el Dios de lo imposible le ha dicho pídeme lo que quieras y te lo doy ese pedido cambiaría muchísimo dependiendo qué persona lo escucha imagínate que Dios llega a Hitler y le dice Hitler pídeme lo que quieras que yo te doy o imagínate que Dios llega a no sé a mí a ti cambiarían los pedidos claro ahora lo vas a espiritualizar mucho yo pediría la conversión de las naciones quiero ver yo si tú pedirías la conversión de las naciones o si te impulsa el corazón a decir la casa esa que vi allí en la montañita con piscina no sé qué pediríamos pero Salomón tuvo la oportunidad de pedir ¿sabes qué? lo que quisiera Dios no le puso límites ¿y qué pide Salomón? versículos 8 al 10 entonces Salomón dijo a Dios tú has mostrado gran misericordia gran misericordia con mi padre David y me has hecho rey en su lugar en primer lugar está reconociendo la gracia de Dios la misericordia de Dios ahí ya vemos que no es la oración de una persona egoísta y arrogante sino una persona que está agradecida con Dios una persona que ama a Dios dice ahora oh Señor tu promesa a mi padre David se ha cumplido porque me has hecho rey sobre un pueblo tan numeroso como el polvo de la tierra hermano Salomón ya es rey ¿qué más quiere? ¿qué más quiere? es el rey de una nación más numerosa que el polvo de la tierra y aún así puede pedir más pero mira que dice dame ahora sabiduría y conocimiento para que puedas salir y entrar delante de este pueblo porque ¿quién podrá juzgar a este pueblo tuyo tan grande? pudo pedir gloria fama dinero riquezas un palacio mayor más mujeres todo lo que fuera y simplemente pidió ser un buen rey es como si a mí me viniera el Señor y me dijera Juanma pídeme lo que quieras y yo te lo doy y dijera haznos la iglesia más grande de Europa podía ser un pedido pero a diferencias lo de Salomón sería Señor ya está creciendo la obra y son muchos para poca capacidad así que dame sabiduría para ser un buen pastor eso es lo que hizo Salomón Salomón no pensó en sí pensó en Dios y en el pueblo de Dios no fue una oración egoísta y cómo responde el Señor a una oración no egoísta quién va a ser glorificado en eso Dios porque su pueblo será bien gobernado bien dirigido Dios será glorificado y el pueblo será bendecido así que en los versículos 11 y 12 Dios responde a Salomón por cuanto esto estaba en tu corazón no es fingido no es fingido estaba en su corazón realmente porque hay gente que puede orar una cosa pero Dios sabe lo que realmente hay dentro porque nosotros no sabemos la teoría pero luego Dios sabe lo que realmente hay aquí es como de esa gente dice Señor ayúdame a amar a mi hermano tal y el Señor mira tu corazón y dice no quieres estás cumpliendo pero no quieres amar por eso muchas veces dice yo le pido pero no me lo da porque en el fondo no lo quieres son palabras pero no son sinceras mira que dice por cuanto esto estaba en tu corazón y no has pedido riquezas ni bienes ni gloria ni la vida de los que te odian ni aún has pedido larga vida sino que has pedido para ti sabiduría y conocimiento para poder gobernar a mi pueblo sobre el cual te he hecho rey sabiduría y conocimiento te han sido concedidos ok lo que has pedido te lo doy porque en eso hemos quedado pero además te daré riquezas y bienes y gloria tales como no las tuvo ninguno de los reyes que fueron antes de ti ni los que vendrán después de ti por lo tanto hermanos el Señor le concede lo que él no le pidió bienes riquezas y gloria pero hay una cosa interesante porque Dios sabe que eso no estaba en su corazón Salomón no estaba ambicionando eso Salomón no estaba deseando eso porque lo que realmente estaba en el corazón de Salomón era ser un buen rey entonces no es un peligro darle dinero a alguien que no lo ama no es un peligro darle riquezas a alguien que no las ama porque las va a usar para la gloria de Dios el problema es darle dinero a un ambicioso alguien que lo ama que ama el dinero y esa persona se va a acabar torciendo pero Dios conocía el corazón de Salomón porque alguno puede pensar ah me aprendí hoy el truco hoy esta noche voy a orar al Señor bien Señor que sepas que no quiero dinero ni un ascenso ni una casa más grande quiero sabiduría y conocimiento pero si me da luego como a Salomón lo otro no no va así la cosa porque el Señor va a decir no en el fondo me has hecho el paripé este porque tú lo que quieres es el dinero por eso al final no es tanto lo que sale de la boca en la oración alguien dijo una vez que las mejores oraciones a veces no tienen palabras hermano hay días y no sé si te habrá pasado que estás tan mal que no salen palabras pero simplemente miras por la ventana y tu corazón ya está hablando con Dios porque está hecho polvo y son sinceras porque directamente tu corazón se está expresando con el Señor muchas veces las palabras son sobreactuadas muchas veces pedimos lo que tenemos que pedir pero muchas veces no es lo que hay en nuestro corazón pero el Señor conoce nuestro corazón como conocía el corazón de Salomón y sabía que en él no había ambición por dinero ni riquezas sino el deseo de ser un buen rey y se lo concidió a diferencia de Santiago que dice que esos hombres no han recibido lo que piden ¿por qué? porque piden egoístamente hermano muchas veces a lo mejor tú no estás recibiendo lo que pides porque es muy egoísta hay gente que sigue con mal carácter no vive en santidad y vive pidiendo a Dios un esposo y una esposa déjame decirte algo no dudaría que te mueras soltero porque el Señor está viendo que tienes un ídolo no quieres ni agradarlo a él simplemente quieres casarte hermano pide para la gloria de Dios y recuerda una cosa que lo que realmente necesitas Dios ya lo sabe y él cuida de ti hermano cuando yo entendí que pido por los otros y lo mío Dios ya lo conoce prefiero si tengo poco tiempo un día orar por los que a lo mejor no oran y decir Señor de lo mío tú ya te encargas yo voy a orar por ellos que sé que hoy no van a orar y tú ya cuidas de mí porque antes de que la palabra esté en mi boca Dios ya la conoce entonces hermanos hoy hemos podido aprender algo importante que nuestros problemas externos son fruto de nuestro yo interno que debemos luchar con nuestras pasiones con nuestra carne para que no den lugar a guerras y conflictos con los demás que no debemos culpar al diablo por cosas que son culpa nuestra y que debemos enfrentar estas cosas como bien dijeron los hermanos con arrepentimiento confesión pedir perdón también examinándonos y llevando eso en ayuno y oración porque si no arreglamos nuestro corazón vamos a estar hablando con el Señor en vano como aquellos que piden perdón pero no han perdonado y no serán perdonados o como aquellos que piden egoístamente y Dios no los escucha hermano no se puede ir ante Dios de cualquier manera por eso debes primeramente trabajar con tu corazón antes de presentarte a pedir cosas ante Dios vamos a orar por eso con tu corazón Gracias por ver el video